Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Visitándote aquí en tu negocio, un negocio próspero ya en el 2010. Pero hace aproximadamente 3 a 4 años, Walter Campos visionó en esta avenida, que es Paso Obligado Luna Guaná, un negocio. No, Misael, lo que te puedo contar es que acá era mi vivienda. Ya vivíamos, ya vivíamos el paso de los turistas. Entonces siempre soñé con tener un negocio propio, familiar. Y eso fue lo que me impulsó a coger a los turistas que pasen sus pasas. Un pequeño restaurante, que bueno, con el pasar del tiempo, tuve que sacar la ventana de mi casa, las puertas, ir agrandando hasta que posteriormente tuve que destruir mi casa para seguir alargando el local y para dar comodidad y tranquilidad a nuestros clientes. O sea, tú transformaste tu casa. La idea fue, yo quiero brindar un servicio de comidas a aquellos turistas que veo pasar todos los días hacia Luna Guaná y los fines de semana, carros tras carros y por qué no hacer algo acá. No era lo que es hoy, pues por supuesto, ¿no? Esto se ha transformado. Se ha venido una muy comercial, se ha llenado de restaurantes y alternativas, pues no solo lo que es comida criolla, sino ahora tenemos chicharrones, creo que ya entramos a lo que es pescados y mariscos. Y tú pensaste en el negocio, tu casa, tenías el local, pero pensaste en el servicio. Cuéntanos el servicio. Tú dijiste, voy a poner un negocio de comidas, pero ahora, ¿qué pongo? ¿Un chifa? ¿Qué pongo? ¿Una juguería? ¿Cómo tomaste esa decisión? Cuéntanos. Bueno, acá en San Velo se caracteriza por tener las mejores cocineras de este barrio. Y bueno, yo dije, la comida criolla, eso puede ser el golpe acá. Y eso es lo que miré, éramos solos, era la única vivienda que existía en esta zona. Y bueno, dije, algunos pensaron que no podía funcionar, pero con trabajo y decisión, hice mi negocio. Cuatro platos, o sea, con cuatro platos el negocio empezó a funcionar. Así es. Las características de los platos. ¿Qué tenía que tener un plato de Walter Campbell? La buena sazón y la leña, lo que es lo que dice. El secreto, ¿ok? El imeño común, pues, viene a gozar de la naturaleza acá, de Nuevo Imperial, de este valle tan hermoso que es Cañete, no come, pues, aline, pues, en el que nos ha pasado la leña. Y tú le ofrecías una alternativa, o sea, me dijiste, este restaurante no puede ser un restaurante común, como el que existe en San Vicente, en Imperial, en Mala, etc. Tiene que ser un restaurante diferente. La comida, diferente también. Así es. ¿En cuanto al servicio? ¿Cómo lo presentabas? De repente era un plato, un microplato. O era un plato presental, un plato que llamaba la atención. Bueno. Bueno, siempre la buena sazón debe ir acompañada de un buen servicio. Y el buen servicio, bueno, empezamos como lo tradicional, teniendo la sopa seca, su carapucra y su bancaína, el plato cañetano, que lo llamamos. Bueno, empezó a funcionar, pusimos la cocina a la orilla de la pista, que la gente vea que cocinamos a la leña. Bueno, empezó a llegar nuestra clientela, empezó a aumentar, y poco a poco fuimos ganando espacio para dar comodidad a nuestros clientes. Tratos bien servidos. Bien servidos. Como la chacra. Como la chacra, con precios razonables. Con precios razonables, competitivos, bueno, de acuerdo a lo que nosotros quisimos. Estamos caminando en este momento lo que anteriormente fue tu casa, ¿no? Y ahora se ha convertido en un negocio interesante, bastante espacioso. También tenías una casa bastante amplia, ¿no? Y eso también es una ventaja, que te permitió a ti ampliar el negocio, ¿no? Y que no tuviste que de repente romperte la cabeza y decir, a ver, ¿qué hago? Y eso crece, ¿qué hago? No sé, ¿de dónde consigo el terreno más amplio, no? Ha sido una ventaja, una fortaleza. Vuelve, veo aquí algo importante de todo negocio. Importante. Que es el servicio de atención al cliente. Fundamental, ¿no? El trato amable, la calidez. Que el cliente llegue a tu establecimiento y se sienten en casa. Pero la presenciación también es importante. ¿Crees? Así es. Quiero que tú me comentes al respecto. Claro, mire, y yo creo que, como le vuelvo a repetir, el servicio debe ser siempre el dinero. Que las chicas estén siempre ordenaditas y a manera de uniformarlas, también publicito mi negocio. Porque tenemos una licorería que es Viña de los Campos, que es el licor que ofrecemos y hacemos propaganda a nuestros productos. Qué importante es escuchar la sugerencia de los clientes. Walter no solo ofrecía, pues, el servicio de comidas en su restaurante denominado Campito, sino también empezó a escuchar al cliente. El cliente que venía de Lima le decía, este lugar me agrada, este lugar es bonito, es encantador, en medio de la chacra, pero también quiero quedarme en este lugar. No tiene hospedaje, no tenía hospedaje. De ahí nace una segunda idea. Estamos aquí en medio de lo que hoy es hospedaje. ¿Cómo nace el pedaje? ¿Qué mejor que tú para contarnos? Bueno, la idea, las sugerencias del cliente hay que escucharlo y tomarlo en cuenta. Sí, nuestros señores turistas, la gente que nos visita de la ciudad, me pedió pedaje porque le gustó el lugar, le gustaba la zona, le gustaba la tranquilidad, el aire puro de nuestras chacras. Bueno, nació la idea de los pedajes. Empecé a trabajar, empecé a ver la forma de financiar para hacer este pedaje. Bueno, y hoy lo hice para ti. Lo hiciste. ¿Qué tiempo te llevó a ti concluir con este proyecto? Bueno, yo empecé en cuatro meses lo culminé en mi hora. Desde el inicio hasta la conclusión. Fue un trabajo rapidísimo. Así es, en cuatro meses lo... ¿Por qué? Porque había una necesidad que cubrir. O sea, el negocio ya estaba. Tenías un potencial que eran tus clientes que venían a degustar la comida del restaurante y que te pedían con urgencia, queremos también quedarnos aquí en este lugar, es agradable. ¿Verdad? Así es. Entonces ya tenías tú que cubrir esa necesidad. ¿Verdad? Así es. Eso te llevó a hacerlo en cuatro meses. En cuatro meses. Entre restaurante, hospedaje, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando de tres años y medio. Tres años y medio. Tres años y medio te ha permitido a ti tener estos dos negocios paralelos. Así es. ¿Verdad? Bueno, como comerciante, como persona tenemos deseo de superarnos. Mi próximo proyecto en estos terrenos que tengo que a 600 metros va a ver, va a funcionar en poco tiempo. Una piscina, juego recreativo para los niños que lo visitan, para la familia que llegan. Todos nosotros tenemos la oportunidad de lograr lo que nosotros queremos. que nuestros sueños se hagan realidad a base de constancia, perseverancia, decisión y trabajo. ¿Qué bonito lo que ha dicho? Nuestros sueños. Yo conversé el otro día con mi amiga Ana María y hablábamos de sueños, estamos con él con un buen amigo y decíamos a los chicos sueños que son una respuesta, pero esos sueños hay que hacerlos realidad, porque de repente tanto soñar, oye, no sé, podemos pasarnos toda una eternidad, pero lo sueños, hay que hacer sexualidad. Constancia, perseverancia, decisión de hacer las cosas. Porque si yo quiero hacer esto, no sé, se me ocurre, se entro, le sigue esta mañana. Tengo que hacerlo. Me decide y lo hago. Decisión de hacer las cosas. No, quizás, tal vez, puede ser, no, eso no vale. Si tenemos que ser positivo en la vida, ¿sabes que nos va a funcionar? Si somos negativos, vamos a ser amigos, no nos lo hagamos. Tenemos que ser con toda la realidad positiva que nos puede estar. Es importante ponerle ganas, pasión, amor a las personas que nos van a hacer. Así es, hay que ponerle todas las ganas necesarias para que cada cosa quiera. Y eso nos va a resultar. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Recomiendo a las personas que utilicen lo que tienen. Todos somos, tenemos la capacidad de hacer, decidir y trabajar, y trabajar. Para terminar, Walter, un estudio bueno lo sacaron para vendernos lo mejor. Yo creo que, si ven en este programa, si ven que podemos sacar agua de un desierto, pues hagámonos. Usted puede ser el próximo, que en Gente de Primera. Muchas gracias, Walter. Ha sido un gusto tremendo tenerte aquí, esta semana, en Gente de Primera. Gracias. Espero que nos visite de repente, pues, en vivo y en el canal. Bueno, a ustedes muchas gracias. Quede el compromiso entonces. Quede el compromiso hecho. Usted tiene la oportunidad de ser Gente de Primera. Que la experiencia de Walter Campos sirva de motivación para que nuestros sueños se hagan realidad. Miren, la Ruperta ya se ha quedado. Ay, pobre Ruperta ya se ha quedado. Pero tú, Ruperta, ya te has quedado. Ragazza Menos santa.